La noche de este lunes, trabajadores del Ayuntamiento Capitalino, afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, se manifestaron frente a las instalaciones de la Feria Nayarit 2014. Poco después de las seis de la tarde, los trabajadores se reunieron frente al recinto ferial y comenzaron a gritar consignas en contra del inepto alcalde capitalino, al que le exigían pagar los adeudos que tiene con la base sindical. Águeda Galicia Jiménez, líder del Sindicato de los Trabajadores, expresó en entrevista que esta manifestación se llevó a cabo debido a la falta de cumplimiento del Ayuntamiento de Tepic con su plantilla laboral, así como la falta de solución a muchas prestaciones que al parecer se encargan encuentran estancadas en gobierno del Estado. El motivo es la falta de cumplimiento del Ayuntamiento de Tepic con todas las prestaciones y todo el dinero que les descuentan a los trabajadores. Y también el motivo es la falta de solución a muchas prestaciones que están estancadas en el gobierno del Estado. Tenemos dos años y medio batallando con los mismos planteamientos ante el gobierno, los mismos. Tenemos dos años y medio y ya está a punto de concluir esta administración del Ayuntamiento y lo único que ha hecho es endeudarse, 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 quitarles dinero a los trabajadores de su salario y dejarlo con ellos, no enterarlo a donde corresponde y son ya alrededor de 130 millones de pesos los que debe el Ayuntamiento de Tepic. Ya casi se está volviendo en impagable la deuda. Y sé que el presidente municipal hace reuniones con determinados grupos de la población y les dice que no les debe ni un 5 a los trabajadores. ¿Tú crees que si no les debiera estuvieran aquí todos? ¿Tú crees que si no les debiera estuvieran aquí todos manifestándose? Claro que no, no los traemos a fuerzas. La líder señaló que esta manifestación es completamente legal y que no se está violentando ninguna ley. Minutos más tarde, los trabajadores encabezados por Galicia Jiménez entraron al recinto ferial y se sentaron frente al foro cultural donde el secretario general de gobierno, José Trinidad Espinosa Vargas, dio el mensaje a nombre del gobernador del Estado con motivo de la clausura de la Feria Nayarit 2014, logrando al parecer su objetivo, sabotear dicha clausura que duró tan solo unos minutos. Desde el más chico hasta el más grande, disfrutaron de esta feria, ya que tuvimos llenos totales con más de 40 artistas para todos los gustos. Por primera vez en Nayarit y la historia de su feria no hubo obstáculo para la diversión, ya que más de 350 mil personas y sus familias tuvieron acceso a los juegos mecánicos de manera 100% gratuito, lo que significó un gran ahorro a la economía familiar. Esta sigue siendo la feria de más alegría, de más tranquilidad y más bienestar, ya que concluimos con un saldo blanco en todo su contenido. En pocas palabras, Cabe señalar que el gobernador del Estado, Roberto Sandoval Castañeda, mediante su cuenta oficial de Facebook, explicó que durante la noche de este lunes, él se encontraba en la Ciudad de México con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una reunión privada. Finalmente los trabajadores se retiraron del lugar sin que se registrara algún altercado.